Buenas, flipis, flipados, flipadetes, flipadillos, flipadillas, flipadazos, vamos a darle matraca de nuevo a Warhammer Quest y vamos ya, eeeh, with the first, eeeh, with the first mission of the new region, como Rakeland, que estamos a cero. Bueno, pues, vamos a ver qué tal, nivel recomendado, 2, mmm, sí, bien, interesting, oh my god, I love, eeeh, and, come on, vamos a viajar, a ver qué tal se da, nivel 2, tenemos 5, 5 por el culo, la 5, 5, 6, me la saco y me la veis, ahí. Bueno, eeeh, a ver qué tal, vale, vamos a, se llama Paga el Gaitero, tu grupo de rastreo de huellas, ni, 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 un día va a estar lleno de, si, ya sabéis, parad, si queréis leer. Eh, bueno, vamos a, vamos a avanzar, como dice el de transforme, hay que avanzar, pfff, no podemos avanzar mucho, parece que van a rastras mis jugadores, mis, mis, eh, niñitos. Uh, sí, 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 muchas gemas, ¿por qué no cogemos gemas y nos olvidamos de hacer la misión y nos forramos y nos vamos por ahí todos de putas? Joder, ya hay ratas que están evolucionadas, como los Pokémon, my god, ¿qué pasa aquí, tío? Joder, voy a moverme aquí, y este aquí, y este aquí, voy a ver qué pasa, joder, boom, vale, no le doy. Venga, sí, joder, qué difícil, tío. Esta rata ha mutado a, a guerrero del clan, del clan de las avestruces, y de las ratas, mmm, cabreadas. Yeah, vamos a matar a la otra, yeah, esta misión va a hacer, así, boom, 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 fácil, rápida, y para toda la familia, amigos. Bueno, mierdas para vender, ¿sabéis, no? Bueno, eh, ¿me han dado algo? No, no me han dado nada, me han dado las buenas noches. Seguimos, proseguimos en las andadas con, con los colegas, en busca de psicofonías y, y drogas oscuras. Vamos a rescatar a todos. Sabía que pasaría esto, pero, bueno, eh, no se ve muy difícil, no, ¿qué pasa, no? No, no, no te preocuparé, arriba, arriba, que no quede, pues, ribare. No te preocuparé. Muerto, venga, pues, nos esperamos aquí. A que se acerquen las ratas peleonas, enfadonas y cabreadas. No van a llegar porque, oh, sí, my, 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 oh, my god, no, te hace enfada. Vale, pues, me voy a poner aquí, me voy a poner. No puede moverme, este sí puede moverse, y este también. Joder, ah, tiene nivel 30, ¿no? Bueno, nivel 30, no, 30 de vida. No pasa nada, no pasa nada. Nivel 6, qué putada, tío, nivel 6 también, joder. Semejante mierda, tío. Bueno, voy a atacar a los de arriba. Atacamos a los de arriba, ya que este, bueno, si nos da algún toque nos va a hacer cosquillas. No pasa nada, fallado. Vamos a ver si tenemos algo con el mago. Que pueda, eh, darle placer a nadie, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 más placer a nadie, sí. Un poquito más de placer a nadie. Sí. Hemos ganado. Bueno, ya veis, ha sido una misión bastante, bastante fácil. Ya que nos hemos limitado a subir el personaje de nivel en alguna zona. Y hemos terminado, hemos terminado, pues, primero hemos terminado una zona y ahora vamos a otra zona. Por lo tanto, estamos, estamos, mmm, powereados. Así que nada, hemos ganado, vamos a ver de loco la experiencia que nos van a dar. Va a ser, vamos, impresionante, impresionante. Hemos matado cuatro ratas peleonas y nos han dado 300, ya está. Las aventuras salen de la cueva, encuentran hojas de la luz, tal, tal, tal. Tanto en el grupo, mmm, el chico se acerca a lo guerrerico, loco, una gran, un pequeño bolso que ahora, vale, 150 de loco, hemos salido de pobres. Volvemos a Dilton's Camp House. Y, bueno, mercado, una estaca. Una estaca, pero la estaca, como ya os digo, es para un personaje que tienes que comprar. Nosotros nos vamos a pasar el juego a pelo, con lo que hay. ¿Por qué? Porque, tío, porque no tenemos dinero, y yo, porque la crisis afecta al mundo gamer también, y yo. Afecta a la vida en general, primo. Bueno, pues nada, bueno, flipis, ya. Qué rápido y qué pronto le dijo la tonta al tonto, y ya tenemos otra misión. Así que nada, en The Next Mixion, nos vemos y nada, suscribiros y un like ayuda al personal. Nos vemos.